Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto chip M1 diseñado por Apple para llevar el rendimiento de la CPU, la GPU y el aprendizaje automático a nuevas cimas autonomía de hasta 18 horas para disfrutar más que nunca CPU de 8 núcleos con un rendimiento hasta 3,5 veces superior para meter más caña a los proyectos GPU de hasta 8 núcleos con gráficos hasta 5 veces más veloces para acelerar los juegos. Y apps más exigentes Neural Engine de 16 núcleos para un aprendizaje automático avanzado memoria unificada de 8 GB para que todo sea rápido y fluido almacenamiento SSD mega rápido para abrir apps y archivos al instante. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.